Bueno, doctor Agustina Lavas, comenzando con este juicio, primero aquí en Tucumán, ¿de qué? Exactamente, un día histórico para todo, para todos los tucumanos, para Susana Primarco, para la Fundación, mucha expectativa. Una ley que se sancionó en 2008, como sabemos, con una lucha incansable de Susana, que bueno, pedía por una ley, pedía por una ley, bueno, se la sancionó. Y bueno, hoy estamos acá, ¿no? Hace mucho tiempo, sí, pero acá estamos, ¿no? Con mucha expectativa, como parte del equipo de la Fundación, que viene asistiendo a la víctima del año 2008. La víctima fue rescatada en el momento en que se la estaba transportando al sur del país, ¿no? O sea, en la fase de captación de transporte del delito. Aclaremos acá que nos hace falta que se consuma la explotación sexual para que tengamos conflicto del delito de trata de personas. Si yo pruebo en la fase de ofrecimiento, captación, transporte, traslado, que la finalidad de esa acción es explotarla sexualmente a la persona, ya se configa el delito de trata, ¿no? El caso en particular, ¿cómo se dio? Y bueno, se dio de la siguiente manera, una de las imputadas, Olivera, es prima hermana de la víctima, vecina en ese momento, aprovechándose la situación de vulnerabilidad que tenía su prima, es que, con una falsa, falso engaño, propuesta laboral, le propone irse a trabajar al sur del país, ¿no? Con la complicidad y todo el armado de financiamiento por parte de la propietaria del prostíbulo. Y así que, bueno, llegando a Córdoba, da aviso ella a su familia de esta situación, que se entera de algunos decían ahí, por supuesto. Una de las imputadas es conocida justamente por tener un prostíbulo sobre el sur en San Julián. Exactamente, exactamente, en el prostíbulo el lobito, y por la intervención en el teléfono que se hicieron en la investigación, se detectó cómo era la habitualidad de ella de captar mujeres del norte a través de estos engaños laborales, ¿no? Así que, bueno, vamos a ir contra propietarios de un prostíbulo, cosa que a veces es difícil, y que a veces quienes llegan acá son mujeres que fueron víctimas, estuvieron en prostitución, y llegaron a ser, no sé, regenteadora o cuidadora del lugar y, bueno, y caen, ¿no? En este caso vamos contra una propietaria del prostíbulo, lo cual es importante.